Hay una política discolar en el PP, Saskia Ayetana Álvarez de Toledo, que critica directamente la hipocresía de no querer mostrarse con voz, pero estar encantados de gobernar gracias a ellos. ¿Crees que el Partido Popular, más que hipocresía, a lo mejor es que tiene cierto complejo? Vamos a ver, que el Partido Popular ha tenido complejos en el pasado es una cosa que yo creo que no hay ni que discutir. O sea, eso es así y es verdad que nos hemos acostumbrado todos a tener miedo de si esos complejos mandan más que lo que luego dicen en sus programas. Eso es literalmente así. ¿En qué situación se encuentra ahora? Yo en estos momentos sigo pensando que el Partido Popular tiene una inercia que le lleva a no hacer un reto o a no hacer una pelea potente en materia ideológica. Eso sigue existiendo, eso sigue ocurriendo en estos momentos. De hecho, esa es la faceta que claramente le han dejado a Vox y Vox sí que la está utilizando y la está ocupando. ¿Que si en estos momentos pesan más esos complejos o pesa más una cuestión estratégica? Eso sí que no lo sé. Porque sí que es verdad que una estrategia de captación de voto del Partido Socialista ha desencantado porque sí que sigue habiendo votantes del Partido Socialista que tienen una preeminencia constitucional y que no están de acuerdo con lo que está haciendo Pedro Sánchez. Y es verdad que en estos momentos para derrocar y para tumbar a Pedro Sánchez es necesario captar ese voto. Yo en estos momentos no sé si pesan más esos complejos que, repito, creo que de alguna manera siguen existiendo, pero no sé si son predominantes en estos momentos frente a una estrategia. Y la estrategia no me parecería tan desacertada. A mí lo que me da miedo, José Ángel, es el día después de las elecciones. Es decir, cuando se llegue al gobierno. Porque ahí yo espero que el Partido Popular tenga muy claro que tiene que entrar, porque va a disponer de tres meses, seis meses máximo, que tiene que entrar con la podadora. Porque como no elimine toda la carga ideológica, no nos libramos de este socialismo cultural ni por lo más remoto.